familia familia que tal saludo especial para todos ustedes en esta tarde maravillosa tarde de viernes viernes espectacular definitivamente los viernes como siempre tenemos invitado muy especiales todos los días vienen artistas muy especiales pero los viernes casi siempre le ponemos ahí el caché caché y hoy hoy sí que está bien caché esto bien pero bien importante señoras y señores tengo el placer hoy de presentarles a un señor que ha sido el culpable protagonista de que muchas muchas rumbas de casi todos los colombianos y mucha gente en el extranjero se hayan quedado en la mente todo el tiempo el responsable de que hayan unas canciones que yo creo que poquita gente ha parado de bailar nada más y nada menos que el maestro fernando chica es un orgullo muy grande tener aquí a este señor este grande de grandes un le cuento pues que es una evidencia una evidencia en la música gran compositor arrecista es el responsable de todas las melodías que están escuchando y muchísimas más en la trayectoria de la vida maestro bernando bienvenido a tardeando ando bueno don hernando entramos más en confianza que va a ser hernán tomate no hay problema muy agradecido por la invitación que me haces a tu emisora a prueba virtual un gran saludo para todos los oyentes y aquí dispuesto a lo que me quieras preguntar pregunte que pregunte yo pago antes de que empecemos ya tengo una cantidad de gente aquí conectada le están mandando saludos muy especiales gracias desde dice por acá españa de gran canarias este año tenía precisamente una presentación en gran canarias y palma de canarias de todo eso isabella walter sierra una cantidad de gente hasta ahora entonces ya viéndonos ya conectaditos con nosotros eso nos nos gusta muchísimo nos alegra muchísimo maestro fernando chica de dónde es el maestro bueno fernando chica nacido en la ciudad de medellín más antioqueño que el área cuando uno siente tanta sabrosura en la música no sé por qué uno relaciona eso como con un costeño cuánto tiempo dedicado a la música más bueno ya van casi 45 años a la música a la música como bueno te hago una breve resaña porque hay mucho para contar se puede como desde los principios arranque como todo la música pues empecé tocando tarritos en la casa y siguiendo los temas de la música que escuchaba en el radio con boycardo y gustavo quintero y tocaba contarlo en la casa bueno cuando estaba en la escuela ya después hubo alguna influencia país de parte de la familia yo fue que empecé en mi familia somos varios músicos yo empecé en el más que todo como fiel el impulsor y empecé con los tarros tocando y seguía ponía los temas como te digo en el tiempo de unos tarros de galletas grandes de saltines esos eran los tambores bueno y empecé así empezó a gustarme la música siempre quise como pertenecer a alguna orquesta conocer los cantantes y se me fue dando ese gran paso en la música ya después empecé a estudiar en el conservatorio de la universidad de antioquia y empecé a ser ya amigos de la música y ahí fue como empezando ya él por ese lado y después de los tarros a que los tarros me matriculé en la de conservatorio y empecé a estudiar con trabajo el bajo el de cajón pero no me gustó no porque militar el instrumento no 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 es un instrumento muy bonito pero vi que no era lo mío no no era lo mío entonces como en mi casa a un hermano mío que estudiaba en el seminario le regalaron un armonio no sé si conociste los armonios que tocaban en la iglesia que era de pedales parecía un piano pero era de pedales entonces yo cuando estaba con los tarros empecé también como a cacharrear con el teclado y ya en el conservatorio estudiando yo el contrabajo me metía a los salones de piano y empecé como a cacharrear el piano y me compraba los libros hasta que me pasé a estudiar piano ya normalmente ahí sí se identificado bueno es ahí fue una etapa pero en el conservatorio en ese tiempo cuando yo para estudiar estudiar enseñar a la música clásica pero lo mío yo quería era lo como la música tropical es lo que pasa muchas veces con 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 los músicos cuando entran al conservatorio que empiezan a ver algo muy clásico eso entonces te cuento una vez de otra persona uno la puede contar porque en ese tiempo lo veían a uno como tocando otra música distinta y los profesores lo regañaban y que está haciendo ahí como así era una herejía prácticamente entonces uno tenía que lo que era la música bailable o lo que no sabía hacerlo por debajo de cuerda entonces tampoco me fue como gustando por ese lado dije no ya quiero es meterme ya siempre me gustó mucho el lado del jazz y el bossanova y empecé a estudiar por la parte de jazz y bossanova y en el jazz es otra clase de música que se ve mucha armonía entonces ya me dediqué a estudiar jazz y bossanova porque eso enriquece mucho la parte armónica del piano entonces ya me alejé como de la parte clásica y me metí ya más en ese sentido ya como más más popular en el sentido pues saliéndome de lo clásico y ya empecé a combinar porque como me gustaba la música tropical a combinar lo tropical y de ahí ya empecé a hacer amigos de la música que tocaba que estudian el conservatorio y pertenecían a orquestas entonces me fue como enganchando con ellos o no me se ve yo tocó con los claves otro que tocó con los éxitos y así me fue como conociendo como amigos y me fui metiendo de a poquito hasta que llegué a un grill que había en el centro de medicina y ahí fue donde empecé ya como a gustar como músico pues muy 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 pollo pues en la música un grill que llamaba high light maturín no sé si lo llegaste a conocer claro como no ahí fue donde de los primeros pinitos y entonces fui soltando ya pues al principio como todo el mundo pues siempre equivocándome y todo pero seguía estudiando ya de ahí pues cogí una experiencia y pasé a una orquesta que tenían en disco fuente que llamaba los bestiales día paso a disco fuentes los bestiales era una orquesta de grabación que había en disco fuentes donde la vocalista era rodolfo icardi y un venezolano que llamaba joe rodríguez ya murió ahí fue donde empecé yo a conocerme ya con rodolfo icardi eso es un gran paso para mí ya conocer a rodolfo ya está ya había debutado con los hispanos y todo los hispanos era un grupo de sanzufones que ya habían grabado papá y mamá con rodolfo ocho días pero en disco fuentes le hicieron a ver hicieron una orquesta para hacerle como algo parecido a nelson enríquez que era de trompetas entonces se hicieron se hizo una orquesta con trompetas haciendo estilo sonora y como te digo todos los vocalistas eran rodolfo y yo de rodríguez y con rodríguez nosotros grabamos un tema que dio mucho palo que llamó morena de 15 años morena morena eso fue un palazo cuando grabamos en qué año sí eso como año 80 70 y punto yo para la fecha si son muy tenía toche tenía para ir 70 años haga cuenta es un tema mexicano que grabó por un grupo mexicano pero acá se hicimos el arreglo ya para convertirlo más tropical y se grabó y pegamos fuertemente con ese tema estuvimos en muchos países en ecuador en perú ya prácticamente se consagró yo de rodríguez con ese grupo y también se hizo un otro grupo que se llamó el grupo latino se grabó con ese nombre de grupo latino grabó muchos temas y muchos cover como el negro jose se grabó el canelazo muchos temas y se fusilaban muchos temas que venían de venezuela de orquestas como de emir buscán de lesiones ríquez porque eran sellos distintos a disco fuentes y entonces cada competencia cada casa de grabación siempre lo que sonaba y ni otro país querían grabarlo también hacer que más los fusilajes hacía mucho fusilaje de son enríquez de pastor lópez de mi buscan la época en que son pues cuando los 14 cañonazos y todo todo eso se grababa y lo que se grababa derechito y la gente esperaba con ansias todo el año esperando a ver con qué va a salir con qué va a salir este año este año y como te digo se deshacían los 14 cañonazos y había muchas orquestas y este grabó este también estamos en el 14 cañonazo fue una época muy bonita en la música porque todo lo que sonaba pues se pegaba y mira que había una ventaja y que no es como hoy en día tomate pues tomate en comienzo te lo digo que digamos hoy en día una orquesta o un grupo grabó una producción de 12 temas muy buenos pero a fuerza de lidia se escucha uno solo por si se escucha en ese tiempo se grababa y se escuchaba todo el lp todo el lp traslada hace años 60 70 usted compraba una lp y en la emisora exponían todos los discos hoy en día a fuerza diría le ponen uno si es que se lo ponen y se pierden los 11 temas que se paga así que vamos a payola no hay que ser las cosas entre muchas veces se pierden producciones muy buenas en los 11 temas que graba pongamos una producción porque se escucha uno pero los 11 temas pasan desapercibidos entonces en ese tiempo no todo lo que se grababa sonaba toda la orquesta grababa y se escuchaba todo lo que se grababa una época muy diferente a la actual completamente distinta de eso vamos a hablar también adelante que es lo que ha ido pasando bueno maestro entonces un proceso muy bonito de irse vinculando en qué momento entra usted a ser parte de los hispanos que los hispanos es una tradición los hispanos es hablar de los hispanos es toda una leyenda musical en el antes en el después y en el ahora o sea los hispanos inmortales correcto entonces estando en disco fuentes con rodolfo pues no me tocó la primera época de los hispanos sino ya prácticamente la segunda con rodolfo entonces me vinculo a los hispanos de jairo jiménez como tecladista que eso para la época y a una hora hablar de que voy a pertener a los hispanos eso era un título pues si eso era para ustedes por medio de rodolfo porque como te digo nosotros grabamos con rodolfo en disco fuentes con el nombre de los bestiales pero ahora con trompetas con trompetas entonces rodolfo pues era muy amigo mío y me dijo chica resulta que el que toca el teclado allá en los hispanos de salió quieres entrar entonces el primer teclado está que hubo ahí se llama porque el señor pide todavía y gran amigo mío en girardota pedro julio ruiz si un saludo por si me está escuchando en girardota pedro julio ruiz entonces ya paso yo a reemplazarlo y para mí es un gran paso de pertenecer a los hispanos a una institución pues que la respeto y es palabra mayor en la música tropical en colombia a nivel mundial hombre eso ya es el ícono pues definitivamente qué pasa entonces en ese proceso cuánto tiempo estuvo bueno con los hispanos estuve ahí casi casi cinco años más o menos ya después entra te estoy hablando más o menos de la época porque yo para las fechas siempre soy un fallo y es mejor ya en esa época mira yo cuando ya estaba entra también a los hispanos mario sánchez y se graba la sardinita entonces estuve de recordar más o menos en qué época fue eso bueno entonces es más o menos por esa misma época estuve yo ahí ya entró también mario sánchez a los hispanos y ya los vocalistas eran rodolfo claro que el principal siempre robo mario venía como secundario y empieza mario a pegar con la sardinita también porque este tema hoy sigue sonando y es un éxito en la actualidad también haciendo un pariente mario pertenece a mi orquesta como vocalista y ahora pues podrás escuchar a los temas con él veterano que conserva a vos también sí sí claro tenía más cierta similitud como a gustavo quintero sí incluso la gente lo escuchaba en esa época creían que era gustavo no mario sánchez y se grabaron pues los temas y en ese mismo estilo entonces ya estuvo como cinco años y ya después paso te cuento y tengo un paréntesis en mi familia somos una familia de pianistas pues tengo otros dos hermanos más que son pianistas ramiro chicas que toca con los graduados director de los graduados alberto chica que todo con los hispanos el hijo mío toca con armando hernández entonces nosotros los dos hermanos nosotros los tres nos rotamos con los hispanos y los graduados entonces yo apagamos me salía yo de los hispanos entonces venía el hermano mío de los graduados y también no cambiemos y nos rotamos así los 35 años rotando una vez no me ato para los hispanos no bueno y muy para los grabados y después cambiamos y nos manteníamos el monopolio musical 35 años andando pues con todos esos iconos de la música que me di pues ese gran caché y estar 35 años con los dos es un sello de honor pues para mí es un gran orgullo háblame un poquito de esa época de los hispanos y esa época estás contando una época de fama cosas así muy significativas que hayan marcado en esa época que me marcó mucho a mí porque como te digo yo pertenecí en esas 35 años a las dos orquestas se hacían unos mano a manos que eso era impresionante de tomate mano a mano pero nosotros íbamos a ecuador íbamos a cualquier ciudad de colombia y decía mano a mano rodolfo hay cartón con los hispanos y gustavo quintero con los graduados se programan llegamos a esos toques eran 10 cuadras de filas para la gente entrar a esos mano a mano nosotros bajamos del carro cuando llegamos a esos pueblos y toda esa vaina cogían al loco lo cargaban a rodolfo y ahora como músico pues también uno de ahí iba pegado lo digo porque eso era un boom pues yo no he visto eso jamás ni lo veríamos en la actualidad esa anécdota me quedó muy grabada que esos manos a manos eso era un sello a cualquier parte que llegábamos esos manos a manos que hacía entre Rodolfo y Gustavo Quintero no 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 la mejor anécdota que he tenido yo así en la música haber vivido eso porque como te digo yo creo que mucha gente hay mucha gente viendo esta hora dios moreno dios los bendiga todos desde el barrio olaya rubén orozco un saludo para todos de rubén orozco paisa talentos colombia rojo la tv invitado fernando fernando chica gabi gabi gaela mi amigo gabi cantante gran vocalista buenas tardes bendiciones para tomate luchador de la radio y el gran maestro de la música don fernando chisca chica un abrazo mucha gente hasta ahora esté emocionado bien después de este que es muy de verdad que muy muy bastante parece una tertulia es que es la idea es la idea aquí nada oiga pues maestro cuéntame tomate no no yo te digo pues que eso como te digo eso yo no lo volví a ver y no he sabido que haya ocurrido en este momento no ocurrirá porque como te digo pues esos dos cantantes pusieron en serio la música tropical colombiana y no por demeritar a nadie de los vocalistas que salen hoy en día creo que nadie igualará a esos dos cantantes en el género tropical son irreplansables que pesar no que que haya pasado pues que esto sea ya no sé qué pasó en qué momento empezó la música de cambio hombre pues ya como ya como que no es lo mismo como que ya no volvieron a salir cantantes de esa talla mi orquesta de esa calidad y tomate te cuento y vos que más o menos conoces de la historia musical refiriendo a la música tropical colombiana de medellín acabó muchos como muchas orquestas y grupos y todo grupo que sonaba sacaba un tema y pegaba y se conocían muchos grupos como haciendo como una rememoración los tinajer los falcons los golden boys los hispanos los grabados los claves los éxitos los monjes cada grupo sacaba un tema y pegaba era característico en la música tropical y no sólo pegaba aquí en medellín pegaba en colombia a nivel mundial hablemos de ahora que usted habla a nivel mundial usted ha tenido el honor y el orgullo de cruzar fronteras y es un bonito cuál fue el primer momento en que se le dio la oportunidad de salir de cruzar fronteras a dónde fue y qué pasó que sintió bueno el primer país que visité fue ecuador ecuador para mí es por ahí más de 60 veces en los 40 años que 45 años que llevo en la música entonces nosotros mantenemos con él cuando empezamos a pegar con el yo de rodríguez con el grupo latino en los primer país que visité fue ecuador y allá nos manteníamos seguimos de seguido de seguido porque era un boom la música colombiana pegada en ecuador fuertemente porque te hago un paréntesis acá tomate si digamos en ecuador ha habido muchos grupos muy buenos y todo pero entonces acá en colombia no se escuchaban tanto entonces qué pasaba digamos nosotros que estábamos en disco fuentes llegaba disco fuentes escuchaba una producción que venía del ecuador como no escuchaba entonces decía ve allá está sonando este tema grabémoslo acá y acá como la casa de disquera disco fuentes tenía más cómo utilizar más publicidad a nivel mundial se pegaba más el tema aunque fuera regrabado eso pasó con nosotros ponemos con el negro jose que lo hicimos con con los bestiales con el grupo latino este que llama el canelazo muchos temas bueno infinidad de temas si visitamos el ecuador ahí fue esa abuela el primer país que visité pues que me di ese gran champú para mí cuando salía y sigo yendo en la actualidad ahora pues por este problema de la pandemia este año también tenía programado vida de ecuador a hacer unos toques el cuarto a una ciudad que es la quiero mucho que llama porto viejo en manaví la ciudad salud si me están viendo de manaví por todo mucho bien en ecuador también bueno bueno ecuador y que otros países bueno visitamos panamá también para más estuvimos en varias ciudades a chorrillos en ciudad panamá bueno fueron muchas partes habitamos y acá en colombia prácticamente todo el país nos lo recorrimos porque nosotros teníamos nosotros mantenemos viajando todas las semanas no parábamos de tocar a la mesa porque está más ganada de apogeo musical como era la vida del artista pues es cierto te cuento imagínate que antes de que sigas allá a mí siempre me gustó la música y me gustó ser sacerdote entonces a mí me gustaba mucho que yo fue acólito en la iglesia y todo eso y y yo combinaba pues como la música y empecé una vez también como en el seminario pero entonces ya me había metido en la música y resulta que usted sabe es que no combina pues como la música con la parte religiosa que llegaba uno como el lunes al seminario y le preguntaban los padres no estábamos tocando y entonces como que ya empezaron a discriminar no este no va a ser mi padre entonces me cancelaron el fútbol también me gustó y me gustó en la actualidad pero entonces no no lo mío es la música quiero dedicarme y aquí pues gracias a dios estoy con la música y seguiré hasta que dios me tenga presente en el fútbol en el fútbol en el fútbol jugaba era como aficionado pues sí sí porque no pues esta cosa era que para uno meterse al fútbol ya tiene que en otras palabras mayores y que me fue más bien a la música lo vestido de rojo porque ese porque ese de la lista en el clavo blanco el gallino lo pobre pero bueno oiga pero maestro no bueno va compensando pues la alegría de la música con el sufrimiento del rojo nació para sufrir nos toca duro te tienes tirado viajamos y te esos dos ahí varía bendito bendito sea mi Dios no 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 maestro venga esa aventura hermano de esas épocas enteras buses empantanadas ah sí 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 tantas cosas pero la alegría de llegar por la música mira que en esa época era era todo los viajes era por avión todo era avión no es como hoy en día pues que ya uno se iba a viajar a Bogotá o a Cali pues ya uno viaja es por carretera y usted viaja y como en ese tiempo era todo avión y nosotros nos manteníamos no parábamos viernes a domingo todas las semanas del año en todas las fiestas de todas partes nosotros nos recorrimos toda colombia caseta matecaña y fiestas de municipios en toda parte de que nos recorrimos colombia cuando usted arrancó con este cuento de la música como arrancó alguna vez llegó a visionar a imaginarse que en un momento en su vida iba a vivir lo que vivió de estar en ese apoyo tan bravo de estar en un pueblo en otro y que lo reciban porque lo recibían con toda la ley claro claro cuando yo estaba tocando con los tarros que empecé en la casa pues yo decía que bueno algún día yo tenía como una orquesta hombre entonces yo en la escuela en ese tiempo estaba estudiando como tercero primaria y formé un grupo con un grupo con el hermano y entonces yo decía este se llama chica y su orquesta, pero entonces dije no, voy a poner un nombre más comercial, entonces cogí las dos letras de mi apellido que son la Che y la descompuse, C Combo y H Hispano, ahí fue el surgimiento del Combo Hispano, eso es de esa época, estoy hablando por ahí más de 50 años, yo empecé con el nombre del Combo Hispano desde que estaba en la escuela, entonces ya en la escuela yo ponía el Combo Hispano, porque decía chica no es como comercial, entonces es lo que te digo, descompuse la Che de mi apellido, yo chica y la se la puse Combo y la de H Hispano, ese es el, siempre la aclaración que yo hago del Combo Hispano para que no vayan a las interpretaciones, que es que se pegó el nombre de los hispanos, no, no, este nombre lo tengo yo desde que estaba en la escuela, tercero de primaria y siempre era el Combo Hispano, entonces yo quise siempre como ser líder y tener una orquesta, y te cuento una anécdota, cuando estudiaba en la escuela, en el barrio Granjuez, en un colegio que se llama Agustín Eva allá, hacían bailes cada fin de semana, y me acuerdo que una vez paténtico llegaron los éxitos, cuando habían grabado con Jorge Juan Mejía, Navidad de los Pobres, y entonces yo me fui con el hermano mío, con Alberto, que nos gustaba siempre mucho la música, y me dicen, van a tocar los éxitos allá en el colegio, se bajan del carro, entonces el primero que veo yo que se va a Jorge Juan Mejía, el cantante de Navidad de los Pobres, y yo miraba a Jorge Juan Mejía y le decía, ¡eh! ¡Qué bueno algún día que Jorge Juan Mejía me hablara en Navidad! Y hoy en Navidad es uno de los vocalistas, hoy en día es uno de los vocalistas de mi orquesta, son de las cosas de la vida, porque yo me propuse, algún día tendré mi orquesta y tendré vocalistas famosos, y yo creo que es una cosa muy importante cuando uno se mete una, se propone algo y se lo mete en la cabeza, tarde que temprano, da resultado. Son cosas muy bonitas, y me está pasando en este momento con usted, y me ha pasado con muchos artistas, hace ocho días teníamos aquí al maestro, esa memoria mía, el maestro de los Ayers, Octavio Corrales, sin que le decía yo, tanto tiempo yo viéndolo, yendo, pague boletas para ir a verlo, y la vida me daba la oportunidad de estar aquí charlando, estuve cantando con él y toda la vaina, muy bacano, las cosas que le ha dado en la vida, a usted también muchísimas veces lo vi en tarima, y me gozaba su show y práctico y todo. Entonces eso es lo que yo te digo, yo tocando en ese tiempo, con los tarros y siguiendo los temas que en el tiempo ahora los tocáis, que uno ponía, o cogía el radio y sintonizaba, que había mucha música tropical en las emisoras en esa época, y yo escuchaba a Gustavo Quintero, a Rodolfo, y decía lo mismo, algún día conocer a esa gente, y cuando se presentaban en emisoras acá, en los radioteatros, yo me iba a verlos, siguiendo, y siempre llevaba ese espíritu por dentro metido en la música, no, yo quiero ser músico y algún día tendré mi orquesta, yo soy muy creyente en Dios, eso sí pues, soy mi guía y mi padre espiritual, y siempre me puse, señor, algún día me dará la oportunidad de tener mi orquesta propia, yo, en la naturaleza la tengo, y conocer, y haber trabajado con los vocalistas que nunca me imaginé, pero siempre tenía como en la mente, como uno de programa, algún día lo conoceré, o seré amigo de ellos, y cosas de la vida, lo que te comenté. ¿En qué momento arranca con su propia orquesta? ¿Cómo fue eso? Bueno, estando, sí, no, es que te comento, ¿no? Es que el cúmpo hispano nació, como te digo, desde, ya hablamos de la época, tenía el nombre, con los hermanos míos, y tocábamos, ¿te acuerdas que a ese tiempo había unas peinillas, peinillas, ¿cierto? Entonces uno le ponía un papel, y entonces un hermano mío hacía como que estuviera tocando la trompeta, yo cogía los tarros, otro cantaba, otro se conseguía, cogía una guitarra así como de cartón, y se la ponía ahí, y nos manteníamos así por la cuadra, y es que, que haciendo es que los bailes... ¿Qué edad tenía? Teníamos por ahí, ¿qué? Por ahí, ocho, nueve años, siete, ocho años, pero entonces a uno lo seguían siempre, son los músicos, los músicos, y luego eran a uno como distinguiendo, ¿entiendes? Pero siempre, como te digo, con ese, con esa meta, ya cuando entro yo a, como te digo, con los bestiales y yo de Rodríguez, ya empiezo yo como más profesional en la cuadra, con los amigos míos, ya como un poquito más seria la cosa, pues, pero todavía era como más charlatán, con tarritos, y ya otro consiguió una guitarra acústica, pero no era como todavía, pues, la cosa como tan, tan clara. Ya cuando entro ya con mi orquesta, pues, ya era cuando yo ya estaba en, con Jordi Rodríguez, que ahí sí empecé ya como a hacer bailes por aparte, pero siempre fue bajo perfil, ya he hecho los bailes por la casa, he tomado hispano, pero siempre tocando con Rodolfo, no hispano, o con Gustavo Quintero en los graduados. Fueron también casi los mismos 35 años que estuve con ellos, yo también con mi orquesta como hispano, pero de bajo perfil. Ya cuando empiezo ya de lleno, fue hace por ahí uno que empiezo ya a grabar, ya va a ser para unos 5 años, que me retiro de los graduados y le digo ya a Gustavo Quintero, Gustavo, le agradezco mucho, porque ya había muerto Rodolfo, porque ya, Rodolfo ya había muerto, entonces seguí con Gustavo en los graduados, y ya un día le dije, no, Gustavo, yo quiero hacerme ya, como lanzarme ya prácticamente, ya lo mío, y empiezo a grabar y me contacto con Darío Valenzuela, el brujo de la consola, que se me está viendo su gran saludo para el brujo. Entonces hago la primera grabación allá. Don Jotamario, yo le digo Jotamario. Ya hago la primera grabación allá, donde Valenzuela, y dije, no, ya voy a dedicarme a sacar mi producto, ya es lleno, combo hispano, y le puse el sello, y ahí es donde empiezo ya prácticamente con el combo hispano. ¿Qué logra, qué ha logrado con el combo hispano? Bueno, te cuento una anécdota, nadie la cree, en el combo hispano yo tengo 23 vocalistas, nadie cree eso, se ríen y creen que es mentira, pero es verdad, es verdad, enseguida te coloco el tema. Y tengo la ventaja de que tengo vocalistas originales de esa época, como Jorge Juan Mejía, que grabó Néa de los Pobres, Mario Sánchez, que grabó La Jardinita con los Hispanos, Jorge Enrique Herrera, que grabó El Tren 16 con los Monjes, otro de mis vocalistas originales. Son vocalistas que, como hemos dicho, yo me doy ese orgullo de tenerlos en mi orquesta, son veteranos en la música, pero uno los mienta a nivel mundial y dice, ese es tu vocalista, claro, para mí es un sello, es un sello, es un gran orgullo para mí tenerlos. Entonces hago la primera grabación de Darío Valenzuela, pero también vinculo a vocalistas nuevos, porque hay que tener pues los otros, y también sacando como camada nueva, y me conozco con un muchacho, bueno, ya es veterano, que es locutor también, no sé si lo conocerás, le decimos el Calidoso, trabaja en una emisora, no sé si podrá decir el nombre. Claro, perfectamente. Él es locutor, el emisora, la voz de la raza, de Huesca Estéreo. Sí, 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 el Calidoso. El Calidoso. El Calidoso, J.J. Arias. Sí, sí, sí. Entonces, ya como cosas de la vida, pues me hago amigo de él, y me gustó el timbre de la voz de él, y un día se me dijo, no, voy a grabar algo ya como propio de mi orquesta, y quiero hacerlo al estilo de Rodolfo Aicardi y Gustavo Quintero, años 60 y 70, de esos arreglos. Y empiezo y grabo El Parrandero, El Parrandero, que es un tema inédito de un compositor que se llama Oscar Villa, hago los arreglos, y desde que lo lanzo es un boom, y sigue siendo un boom, y se los quiero presentar El Parrandero, el combo hispano, canta J.J. Arias, el Calidoso. Eso es una belleza. Eso está pegadito por todos lados. Uno escucha eso y cree uno que está, que eso es por allá de los 60. ¿Cuánto tiene este tema? Este tema va para unos cuatro años ya, pero entonces, mira lo que te comento, la gente escucha el tema y cree que es de esa época, no, de inmediato. Ah, tenemos también un paréntesis acá. Yo fui alumno del maestro Enrique Aguilar, que quiero hacerte y renovarte quién fue. El maestro Enrique Aguilar fue para mí el mejor arreglista de la música comercial en Medellín, porque él fue el que hizo los primeros arreglos a los Falcons, a los Tinnayers, a los hispanos, a los graduados, a los mojes, a los claves, a los éxitos, y lo que él grababa pegaba. Pagamos un ejemplo, papá y mamá de los hispanos, el tren de seis con los mojes, el navidad de los pobres con los éxitos, todo lo que él grababa y todos los temas que él hacía, los arreglos eran, mejor dicho, una mina en la música. Entonces, me di ese orgullo de que él fue mi profesor. Entonces, él me enseñó muchos trucos para cómo arreglaba él en ese estilo. Entonces, por ejemplo, cuando empiezo a arreglar, dije, no, yo quiero plasmar lo que dices tú, Tomate, que es un tema nuevo pero que me sube de esa época, ¿entiendes? Porque los temas, cuando yo los pongo en la emisora me dijo, ¿hace cuánto grabó eso? Bueno, estos temas tienen tres. ¿Cómo? Eso me suena por años, sesenta, etcétera. Sí, es que eso es lo que yo quiero. Recuperar ese estilo porque las orquestas hoy en día no volvieron a grabar en ese estilo. Tú has visto que todas las orquestas cambiaron los estilos de interpretación y muchos se pegaron a lo que está sonando y a la moda y que la fusión y todo. Pero este estilo, digamos que murió este arreglista y otro arreglista que murió también este año, muy amigo mío, Luis Carlos Montoya, que también arreglaba en este estilo. Entonces, esos desaparecieron. Entonces, ya las orquestas vienen ahora con arreglistas nuevos, pero desgraciadamente, y no hablo mal de nadie, no se empaparon de esa música. Entonces, ellos graban un arreglo en este momento a la actualidad, ¿cierto? Hay que mirar también clases de arreglos, Tomate, que yo te quiero decir esto. Hay arreglos que son, como decir, de momento y arreglos comerciales. En ese tiempo, ellos arreglaban comercial para que lo que sonara, sonara ahí y sonara con los años. Pero aquí usted escucha un tema de los hispanos, de los grabados de 40, 50 años, y usted lo pone en la actualidad y eso es como que estuviera nuevo. Y gusta y sigue gustando. Y sigue gustando, porque eso está en la pluma del arreglista. El arreglista tenía una visión comercial. Él pensaba, Enrique, mi maestro, me decía, chica, cuando usted vaya a hacer un arreglo, piense en el comercio, en el público, no piense en usted. Porque yo como músico, yo he estudiado jazz y bosa novas, y yo he hecho arreglos de latín jazz y todo, pero uno, depende de donde uno mande el arreglo, allá como quien dice, va a ver si sí pega o no. Yo en un arreglo de música tropical no puedo ponerme a ponerle cosas de jazz, ni de bosa novas, porque la gente no lo digiere. Entonces, el maestro Enrique me decía, mientras más sencillo haga usted el arreglo, no le ponga tantas cosas, hágalo bien sencillo, que a la gente se le meta aquí desde que empiece la introducción y se le agrave aquí. Bien sencillito, y eso es lo que le pega. Y ese era el misterio del maestro, que el maestro hacía los arreglos, y es sencillito, y desde que empezaba a sonar el tema, la gente salía a bailar. Hoy en día hay mucha gente que quiere descrestar con los arreglos, y me perdona, pero es la verdad, se pone a meterle un poco de armonías a música tropical, que no encaja, no encaja y bla, 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 como por demostrar quiénes son en la música, no. El maestro me decía, no, no, todo que es, si quieres hacer un arreglo de jazz, plásmalo y grabe y métele tus cosas de jazz. Pero si vas a grabar un arreglo comercial para el público, el público ahí digiere, es lo más sencillo. Entonces, sépale llegar al público cuando usted haga un arreglo que sea bien sencillo y plásmese, que eso le va a pegar a la gente. Entonces, ellos tenían ese secreto, más que todo el maestro Enrique Aguilar tenía ese secreto, que él era comercial, lo que sonaba. Entonces, él me enseñó mucho truco, entonces por eso te digo, los arreglos que yo hago, los plasmo como que en las enseñanzas que él me dio. Eso está bien. Maestro, ahora hablando precisamente de eso, usted tiene de pronto más o menos un común conocimiento de en cuántas canciones está metida la parte suya grabada. O sea, tenemos un historial inmenso de canciones donde uno sabe, ahí están maestros chicas metidos, sonando. Más o menos tiene un... No, no, yo son muchos temas y fuera de eso yo también soy arreglista y le he hecho arreglo a muchas orquestas, cantantes. O sea, usted ha metido la mano en una cantidad de canciones. Sí, como pianista y como arreglista, pues, muchos años grabando y muchos cantantes, aparte de... No, pero uno medio más o menos se acuerda. Y aparte, pues, de... Como te digo, de arreglista, he grabado muchos pianos para muchas orquestas. Exacto. Muchos cantantes, te puedo decir como Jaime Ley, Edison Andosilla, Tregón Costeño, Marco Aizucombo, un vocalista de Aruba, los hermanos Martelo, son muchas orquestas. En Ecuador le he hecho arreglos a la orquesta número uno del Ecuador que se llama Medardo y sus player. No sé si tú la conoces. Algo parecido como a Los Melódicos. Le hice más de 20 producciones porque yo era muy amigo del maestro, pianista Medardo y Luz Urriaga y él me decía siempre que venía, me decía, chica, hazme esta producción. Le íbamos a Ecuador, la grabábamos, le hice más de 20 producciones. Una orquesta así, estilo Los Melódicos. Y he hecho producciones para España, para Estados Unidos, para Ecuador, muchos países, donde he hecho arreglos. Y numerables obras. Sí, siempre me he metido la mano en algo. Maestro, son muchos años de un recorrido importantísimo entre la música. Usted ha hecho historia, pues, el maestro Bernardo Chica, ya hace parte de la historia universal de la música. Y en todos esos años ha habido muchísimas cosas, pero ha habido de pronto una que lo haya marcado mucho, un escenario, una presentación especial que usted haya dicho, me la voy a llevar a la tumba por X o Y, por algo que le pasó. Bueno, yo te voy a comentar una anécdota que no sé si viene al caso en este momento. Yo he estado tocando en España 10 veces con mi orquesta. España, hombre. Gracias a Dios, he estado allá, y cuando quieran pueden mirar los videos en YouTube, como he estado en España. Eso es un honor muy grande. He estado tocando en una ciudad que se llama Sevilla, y es un parque temático, no sé si conoces qué son los parques temáticos, como decir, un parque norte, pero grandísimo, donde van turistas, turistas de todo el mundo. Entonces, me han buscado mucho, porque yo tengo un repertorio muy polifacético. Yo hago tropical, yo hago jazz, hago música internacional, europea, francesa, italiana, cuando voy a tocar así a Europa. Entonces, por eso, me gustaba mucho allá en Europa. La primera vez que fui, recuerdo que llego con el grupo, y entonces, anunciamos allá, llegamos a Sevilla a tocar, pues, la que más me dicen. Bueno, anuncio yo por el micrófono. Venimos de Colombia, y les traemos porros, gaitas y cumbias. Inocentemente, digo yo así, ya sabes a qué va, ¿no? Resulta que terminamos la actuación cuando se vienen por ahí detrás del escenario y un poco de señores y muchachos. Colombianos, pues, hablando en español. ¿Y los porros dónde están? Los porros, ya por la noche los traemos para acá por la noche para la presentación. ¿A qué horas? No, inocentemente. Nosotros empezamos la presentación a la tarde. Entonces, los porros los traemos a las ocho de la noche, y resulta que llegamos a la noche de la noche y una fila de la tremenda. ¡Ey, colombiano, ¿dónde están los porros? Y yo, inocentemente. Inocentemente, entonces, llego yo, ¡dalo aquí! Mira a los porros. Entonces, me dice, me dice, amigo, una muchacha que vivía por mi barrio, me dice, chica, no digas porros, que porro acá es otra cosa. Porro acá son las marihuanas. Entonces, por ahora llegaron. Llegarme y me dice, ¿dónde están los porros? Esa noche se me quedó grabada tomate. Y yo, esta noche hay porros para todo el que quiera. Traemos porros y gata y colombiano de Colombia. ¡Ah, estos son los efectivos! Oye, maestro, pero, de la gracia de Dios que no le encanaron el barrio. Oye, muy curioso. Pero esa noche se me quedó grabada aquí, hermano. Colombiano, los porros. Aquí hasta para nosotros los traigo a la sucia. Y no fue el que me dijera, ¿a cómo? Y no, no. Aquí no cobramos. ¿Cómo no cobramos? Aquí lo esperamos. No, aquí no hay duda tremenda. No, vale, vale. No, hombre. No, en la música no he tenido muchas anécdotas. No puede ser. Muchas para contar. No, pero esa es la de los porros. Esa mesa me quedó grabada. Era de los porros y están mundiales. No, me diga. No, me estaba dando amor aquí. Saludos de Pensilvania Caldas, Reynel Muñoz. Saludos, Reynel. De Pensilvania Caldas. Julián Esteban. No, hermano. Esto sí me... No, es un saludo. Oiga, ¿qué se siente estar en España haciendo música? Pero es una cosa... No, no, pues. La primera vez que yo fui, yo fui por intermedio de un maestro también, que este fue también mi profesor. Los dos profesores me dijeron, así en esta clase de música fueron Enrique Aguilar y el maestro Guillermo González. No sé si lo viste mentar. Ese es el arreglista de muchos temas. Vamos, Juan Onofre, de Cumbia de Ovejas. Es un maestro manizaleño y yo... Él tenía una orquesta que se llamaba La Italian Jazz. En Manizales se vino para acá para Medellín. Actuó en varios griles y llegó también al Hotel Nutibara. Entonces yo me vinculé también a esa orquesta, se llamaba La Superstar, y el cantante era el gordo Calo Arturo, el señor del bolero. El director era el maestro Guillermo González. Entonces, te cuento, yo me retiro del Grupo Latino de Jove Rodríguez porque Jove me dijo un día, Jove me decía, Pacho, vámonos a vivir a Bogotá porque es que nosotros en Bogotá es el centro del país y salimos para todas partes. Entonces, yo en ese tiempo estaba muy pegado a mi familia, a mi mamá. Entonces, yo no quiero irme a vivir a Bogotá, no quiero irme a vivir allá porque en ese tiempo Bogotá era más frío de lo que es hoy en día y no me gustaba el clima y yo muy apegado a mis papás y todo eso. Entonces, no me quise ir. Entonces, me vinculé a la orquesta y empecé a trabajar con la del maestro Guillermo González en el Hotel Nutibara, la orquesta Superstar, que el vocalista ya era Calo Arturo. Calo Arturo ya había grabado Tu Fracaso con la directa de Miramar y había pasado acá. Un saludo para el gordo Calo Arturo que me está viendo. Era un amigo mío. Él tuvo que grabar toda la música con él, los boleros, los cinco primeros boleros, los players, los discos fuentes, Fernando Chica de pianista. Enseguida te voy a preguntar sobre eso también. Sí, también ahí escucharán el piano de Fernando Chica en los cinco primeros LP de Calo Arturo. Muchas gracias, Corazón, Copa de Vina, Corazón de Acero. Ese es Fernando Chica el que toca el piano ahí. Entonces, en la orquesta, el maestro Guillermo González era el director, él ya murió desgraciadamente hace varios años, también me enseñó muchas vainas de la música. Y entonces, estando en la orquesta, nosotros nos retiramos del Hotel Nutibara y nos fuimos a trabajar a otros griles, por ahí un gris que se llamaba Doña Clarita, por el volador. Sí, donde sucedió lo de Jairo Paternina. Y el maestro se quedó en el Hotel Nutibara con otros músicos, pero yo seguí pues con la amistad con el maestro. Entonces, un día me dice el maestro, Chica, yo tengo un viaje para España, ¿quieres apuntarte para ir? Ah, maestro, di una. Entonces, me dijo, listo, cuadramos y toda esa vaina. Y un día me dijo, desgraciadamente no voy a poder ir, porque por la cuestión de mi edad, como a ustedes los aseguran allá y todo, no me dan el seguro, coge tú y lleva tu orquesta. Entonces, yo me fui con mi orquesta para allá, para España, el combo hispano. Sí, ahí pueden ver. Y para más, como más realidad, le puse orquesta sensacional de Colombia, le agregué, porque veníamos de Colombia. Desde que llegamos, entonces, me dijeron, no solamente va a ser tropical, tiene más respeto, le digo, ¿qué quiere que le toque? Esa era la pregunta que yo le quería hacer. O sea, habíamos hablado otro tiempo de música tropical y ha sido un ícono fue la música tropical, pero usted también le ha metido la mano a otro género. Entonces, porque entonces, allá me dijeron, vas a tocar en un sitio donde van turistas de todo el mundo, van de Estados Unidos, van de Asia y van de cualquier parte del mundo. Entonces, yo tengo un repertorio que he hecho hace más de 40 años, sacando arreglos, tengo un repertorio tremendísimo de música, lo que usted quiera. Jazz, tengo mucho, bozanobas tengo mucho, música europea, francesa, italiana, alemana. Entonces, llegaban, ponemos turistas judíos, habán águila, alemanes, dependiendo de lo que me pedían, pues no les tocaba todo lo que ellos pedían, pero sí, más o menos, uno o dos temas que identificaban el país. Entonces, gustaba mucho, gustó mucho la orquesta. Entonces, siempre terminamos y me buscaban, diez veces estaba allá tocando. Entonces, yo tengo un repertorio muy polifacético en ese sentido que aparte de hacer lo tropical, hago música internacional también. Entonces, esa es la ventaja que tiene el Congo Hispano. Es una experiencia definitivamente. Sí, porque como te digo, a mí me ha gustado mucho la música en general, toda, toda. Me gusta mucho el tango por mi papá. Yo soy muy amante del tango, el tango tradicional. La música colombiana, pasillos, bambucos, torbellinos por mi mamá. La música tropical que nació por el lado mío, pues todo eso. Y lo que estudié ya, Bosa Nova, también por el lado mío. Y ya pues, combinándole ya lo que es como rancheras y otro, ya aparte, pero también las interpreto. Entonces, el repertorio que yo tengo, a mí me buscan para una fiesta y si, la especialidad mía es Rodolfo y Gustavo Quintero, pero tengo los 23 cantantes y una vez me dicen, lleve a Jorge Juan Mejía. Le toco todo el repertorio de Jorge Juan Mejía que grabó con los claves, con los éxitos, con los falcos. ¿Qué quiere tal repertorio? ¿Quiere por roca y ta de cumbia? Lo que usted quiera. Y si tú me buscas para un baile y me dice, como me ha sucedido a mí, y que me ha tocado, el hijo mío está presente ahí, que me buscó un señor una vez y me dijo, quiero que me toque 40 temas. Y me mandó la lista. Y le digo, de los 40, me faltan 5, pero yo allá se los llevo. Como es barrilista, los saqué. Diez veces me ha buscado para ir a tocar a pasta. Entonces, si tú me dices, tómate a mí, ¿tienes de pronto tal tema para la presentación? No, pero si no lo tengo montado, ya te lo llevo. Entonces, es la ventana que tengo como arreglista, que eso muy... Tú me dices, yo no tengo el tema, pero yo tengo repertorio de todo. Y la facilidad de decirlo. Además, fuera de eso, tengo varias orquestas. También te quiero decir, te comento. Sí, yo tengo otras orquestas. Tengo una Big Band, estilo Los Melódicos y Lavillos, que son 5 azofones, 4 trompetas, 4 trombones. Hacemos música de lavillos, Los Melódicos, Orquesta de la Playa, Pacho Galán, Lucho Bermudos, Porro, Galitas y Cumbias. Tengo una sonora que llama... Sí, una Big Band. Todo eso lo pueden mirar en mi canal de YouTube y lo encuentran ahí Big Band Fernando Chica. Tengo una sonora que me di el lujo de acompañar a todos los vocalistas de la Sonora Matancera. Se llama La Sonora Habanera. Hacemos música de la Sonora Matancera, Celia Cruz y Lando Contreras, porque también me di el lujo de ser pianista de Lando Contreras de 20 años hasta que él murió acá en Medellín. También me di ese gran lujo de acompañar al maestro Lando Contreras de 20 años. Y tengo repertorio de La Matancera. Tú me dices, esa es mi especialidad con la sonora. ¿Quién está el tema? Ya, si no lo tengo yo, pero tengo un repertorio tremendo de La Matancera. Tengo otra orquesta que se llama La Sonora Colombia, que hacemos música de la sonora dinamita, de Nelson Enrique, Demir Buscán, así estilo trompetas. Tengo la orquesta sensacional que hacemos salsa tradicional, merengue, música tropical. Tengo grupos ya más pequeños a base de pistas, cuando no hay para que paguen para la orquesta grande, entonces voy a base de pistas. muchas veces piano y cantante o voy con tres, con cuatro o cinco, o si quieren piano solo Fernando Chica, también les interpreto lo que quieran. Entonces, lo mío es la música, vivo de la música y me la rebusco por todos los lados. Cuando no, en este momento que estamos haciendo esta, o que estamos viviendo esta época de pandemia, que es muy difícil para los músicos, los que vemos de la música, pues, tengo la ventaja de que hago arreglos, para grabación, hago transcripciones para orquestas y entonces, con eso, yo vivo de la música y estoy metido en eso de lleno. Ah, si usted ha puesto a bailar miles de personas en su vida, usted baila, se la rumbea, como no. Oiga, me tomate, te cuento el cacharro que yo no sé bailar. No. Yo nunca aprendí a bailar en la música y te cuento otra cosa, yo no sé cantar. Es más, al final un llavero que yo. Esos son las veces que te cuento. Yo he hecho arreglo para cantante, pero, tú me pones a mí a cantar o a hacer coro y yo no. Lo mismo que poner a bailar, pero sí te pongo a bailar a todo el mundo, lo pueden cantar. Pongo a bailar a todo el mundo y me sacan a bailar y yo no sé bailar. Porque yo creo que eso fue por una frustración que cuando yo estaba, que era acólito, que llegaba una tía mía a mi casa, entonces, en ese tiempo, pues, uno como respetaba las cosas de acólito porque yo venía de la iglesia, escuchaba la música, entonces, llegaba la tía mía y me decía, venga, yo lo saco a bailar y yo con esa pena y entonces, yo me jalaba y me decía, no, mi hijo, baila más una pared que usted. Y me decía, después yo, como que se me quedó eso zumbago y entonces, como que me frustré. Entonces, yo no bailo, lo de la cantada, sí, yo reconozco, pues, que no soy afinado, pero yo sí, sé que el cante no canta. Porque como soy arreglista, vas a ver que cuando uno hace un arreglo, pues, uno, lo primero que se fija es en el vocalista si es afinado o no. Hoy en día, y perdóname que hable esto, pero lo tengo que decir, en el tiempo que nosotros grabamos hace 40, 50 años, cuando usted iba a grabar en una casa disquera, usted tenía que ser un cantante afinado. Total. Si no era afinado, allá habían directores artísticos que llegaban y el director artístico, el cantante tiene que ser recomendado o si llegaba a hacer las pruebas, el director artístico llegaba y le decía, sirve o no sirve. Hágame esta prueba con el piano, no sirve. Hoy en día... Que tenga aretica. Hoy en día pasa... Llega el de aretica, perdón, perdón si ofendo, pero es que me toca hablar esto, pues, sí o no. Perdón si ofendo, le cae más de uno, pero no es mi intención, estoy hablando algo sin... No, pero mucho, perdóname que esté hablando de anécdotas de la vida. Hoy en día pasa de que tú llegas a un estudio de grabación, puedes pasar a un llavero y grabas, ya te corrigen la grabación. Eso es que la diferencia es inmensa. Porque en ese tiempo Tomate, vos sabes que existía la consola grande de grabación, el cantante tenía que ser afinado, entonces, llegaba y en ese tiempo, como te digo, había, los cantantes eran, no sé qué es lo que pasa ahora, no sé, es que yo no sé qué es. Tomate, yo me quedo con la intriga, digo, porque hoy en día no salen vocalistas como los de esa época, como Gabriel Romero, como Jaime Le, como Gustavo Quintero, como Rodolfo, como todos los cantantes que pegaban un tema y esa voz es tan bonita y se le quedaba uno grabado así. Hoy en día hay muchos vocalistas, muchos buenos vocalistas, pero como que no les llegan a uno. Y la otra cosa que te digo, hay muchos, pues no todos, pero hay unos que son desafinados, entonces llegan a un estudio de grabación, llega el ingeniero Consuelo y le dicen, grave, 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 grave. Ah, me equivoco. Ah, para que yo lo paro aquí. Ya se hace la grabación y en la mezcla, en el computador existe una vaina que te corrigen a voz nota por nota. Cuando la grabación sale, sale afinadísima, pero otra cosa es ver al cantante en vivo. Entonces, no sé qué ha pasado como con este cantante que ocurre de momento. Lamentablemente es la realidad y hablando de eso, los vocalistas, que son muchísimos, que marcaron la historia y que de pronto muchos de ellos están vigentes, ¿cuál es esa voz que usted definitivamente le marca? Son muchos. No, no, son muchos. Pero uno que admiro a usted muchísimo que diga, los dos para mí, Rodolfo y Gustavo Quintero, son los dos iconos para mí, pues porque como viví esa música tropical aquí. Venga, cháqueme una duda a usted que estuvo más cercano a ellos y que es otra cosa que yo siempre recalco también en esta época de la música que mucha de esta gente era implica. Rodolfo y Gustavo tenían educación musical, estudiando y todo. No, no, no. En ese tiempo todos los cantantes eran empíricos. Eso es otra cosa. No era como, todos los cantantes venían como por naturaleza como por naturaleza y desde niños traían esos dones y esa afinación la traían y esas voces, esos colores tan bonitos. Sí, sí, sí. Usted escucha la voz de Rodolfo de esa época de Gustavo Quintero y usted escucha esos temas y qué voz tan bonita, hombre. y escucha todos los cantantes de esa época que hay voces tan bonitas y esos cantantes venían, como te digo, ellos no tuvieron estudio musical porque es que la mayoría de los cantantes que usted escucha sea baladista, todo eso, no. La mayoría nunca, como decir que estudiaron música o estudiaron técnica vocal, no, no, la mayoría. Que hayan estudiado uno, pues sí, pero por ahí un 90% todos eran empíricos y lo que usted escucha, baladistas, todo eso, boleristas, toda esa gente era de por naturaleza. Entonces, definitivamente esos dos, Rodolfo y Gustavo Quintero y afortunadamente, como te digo, Tomate me dio ese gusto y satisfacción de haber trabajado con ellos. Ah, bueno, y te digo también con Orlando Confreras, que también es un clase aparte porque también viví con él 20 años. En la misma época que yo te decía, yo estaba en los 35 años con Rodolfo y Gustavo Quintero y también me combinaba con Orlando Confreras. O sea, me combinaba con los grandes de la música a nivel mundial. Maestro, ¿qué le debe usted a la música? ¿Qué le debo a la música? Bueno, a la música le debo muchas satisfacciones y también tener una familia, un hijo, Fernando Chica Jr., que es otro grande que ha hecho historia también con la música. mi señora, pues, que ya desgraciadamente murió, a la que le dediqué un tema que tú lo colocas mucho acá, Débora. Débora, es un ritmo aquí en Pau Virtual. Ese tema lo grabé en el año 2000 y yo cuando lo grabé, pues, ella estaba viva y empezó a sonar ese tema en muchas emisoras y en los bailaderos de Porro Gaita de Cumbias. Ella murió ya en el año 2011, pero lo escuchaba y me decía cuando lo escuchaba en las emisoras, y se ponía coloradita, pero ahí me quedó como recuerdo que tú lo tienes y lo colocamos acá. Si de pronto hay forma de escucharlo, pues, espero que lo grabé con un formato de cinco azofones, cuatro trompetas, cuatro trompones, beat band, y composición, arreglos míos y dirección musical. Ahí está. Débora, una gaita instrumental. Débora, eso es una gaita instrumental que es uno de los bailaderos de Porro Gaita de Cumbias. Ah, no, no, eso es una gaita que tienen coreografías todas las que quieran. Sí. Ah, ¿cómo no se va a bailar esto, hermano? Yo cuando he llegado a los bailes me quedaba sentado en la gaita y ya. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Ya, por ahí está Armando Salud de Segovia, la gente va bailando. Hay un oyente de Prado Virtual que es fanático de Débora. Sí. Ah, que le gusta el tema. Salud. Don Gabriel Puerta. Ah, don Gabriel. Eres va a conocer de la música de esta música pero con Débora pues, y no conocía el tema. No conoció porque yo lo utilizaba de cortina y una vez me dijo, venga, a ese tema, qué hermano, anda, costa eso tan bueno. Y ya le contamos la historia. Exacto, ya familiarizado con eso. Maestro, con usted aquí nos quedaríamos todo el resto de la tarde, hermano. Si usted no me corta aquí me deja por ahí cinco seis y me va contándole anécdotas de la música. Vamos, adelantemos un poquitico pues para que nos vamos acercando al final porque viene otro artista en el día de hoy. Maestro, ¿en qué están las cosas en este momento? ¿Cómo hispano? ¿Cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Y hacia dónde se proyecta? Te cuento, ahora que hablaste de Islas Canarias precisamente en marzo cuando empezó la pandemia tenía un viaje para Palma de Mallorca. Palma de Mallorca. Ha inaugurado una emisora eso es hermoso. Una emisora en Gran Canaria, en Gran Canaria Radio Difusión Mario. Si me está escuchando Mario, un gran saludo allá en la isla Canaria. Nosotros tenemos mucha sintonía allá en Canaria. En la isla Canaria. Allá todo el que te voy a conocer en la isla Canaria iba para allá inaugurar la emisora en Gran Canaria y empieza esto de la pandemia. Tenía otro viaje para el 20 de julio para Chile a la fiesta de la independencia y tenía otro para Canadá y otro para México. O sea que como hispano... Pero entonces imagínate que empezó esto de la pandemia y entonces pues nos tiene fregados a los más que todos los que vivimos de la música porque hay músicos que no viven de la música pues entonces tienen otra profesión pero nosotros los que estamos viviendo de la música nos sentimos afectados porque es que no hay forma de actuar de tomate y no es solamente en Colombia sino en todo el mundo. Entonces tú sabes que es que es la aglomeración. Ahora se abrieron las discotecas, se abrieron los bares pero no dejan bailar. Entonces digamos tú tienes una discoteca no puedes contratar una orquesta porque la gente quiere ir a bailar y dice ah pero es que ya no puedo ir a bailar entonces ¿para qué? ¿Qué van a contratar una orquesta? Entonces estamos fregados en este momento pero yo confío mucho en Dios. Dios es mi padre del estrial y voy pegado de la mano de él. Yo sé que esto no es el fin del mundo. Algún día pasará y mientras tanto sigo aferrado a la mano de él porque él dice que me ayuda a mí ayuda a mi familia y a los músicos que creemos en él porque Dios siempre lo llevo presente en todo en mi imagen cada que me levanto desde por la mañana y me encomiendo a Dios Señor guíame con tus pasos siempre muy eso ahí está todo ahí está todo el maestro Hernández sigue creando todo el tiempo que hay en la mente suya musicalmente bueno te cuento te cuento yo he hecho ya cuatro producciones que escuchaste el tema ¿cuál fue? El Parrandero tengo El Chismoso que lo canta Mario Sánchez tengo Noche con Bianvera que lo canta Borrego Amejia y tengo el tema que lo tengo sonando a nivel mundial que se llama Despacito ese tema lo tengo sonando en más de 500 emisoras en todo el mundo ese Despacito fue un algo a nivel mundial pero y te cuento la historia de Despacito como yo estaba como te comenté que he estado en Europa me mandaron decirte ¿por qué no grabas un tema? porque que se suena como más internacional porque los temas que yo grabo así como sazofones es más estilo Rolfo que he estado aquí entero pero tiene más producción yo pensé va a meterle trompetas a la grabación y hacerlo como más internacional más en cumbia y desde que lo grabé que me lo piden en emisoras como te digo hay más de 500 emisoras hasta en la China me lo suenan en Shanghái en Europa en Portugal y este tema Despacito es un boom un boom porque tú sabes de qué es el tema originalmente es un reggaetón pero entonces yo pensé este tema está éxito a nivel mundial pero yo quiero hay gente que no le gusta el reggaetón ¿cierto? usted sabe y más que todo como a los de la época pues ya como los veteranos pero yo dije este tema puede ser un gancho musical yo voy a convertirlo en bailable voy a convertirlo en cumbia no le importa a la gente que le pare bolas a la letra sino que desde que lo sientan en el ritmo de cumbia salgan a bailar ¿cierto? usted escucha el tema y desde que empieza la gente se van a bailar muchas veces la gente no piensa ni en la letra si no piensa en la letra sino como el ritmo que lleva por eso es que ha gustado tanto el tema lo hice en cumbia y ahí se los quiero mostrar Despacito este también es uno de los vocalistas nuevos que está conmigo se llama Jimmy Cortés el que lo canta es también Areblos Musicales este es el video Fernando Chica grabado en el sello Brujo Recordario Valenzuela que le mando Brujo de la Consola un gran saludo Despacito Cumbia Eres el imán y yo soy el metal me voy a sacarlo voy armando el plan solo con pensar se me acelera el pulso ya mezcla ahí de ya ahí le metí una partecita como de reggaetona como para tener una pizquita sí, sí, sí para no sacarlo el todo sí, sí quiero recorrer tu cuello despacito y deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero desnudarte a besos despacito firma en las paredes de tu laberinto y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito quiero ver bailar tu pelo quiero hacer tu ritmo que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido pasito, pasito suave, suavecito nos vamos bailando poquito, poquito cuando tú me besas con esa destreza yo quiero malicia con delicadeza pasito, pasito suave, suavecito nos vamos pegando poquito, poquito ya que esa belleza es un rompecabezas pero para montarlo aquí tengo la pieza señor Darío Valenzuela ella es el brujo de la consola sola super super maestro definitivamente que más hay por ahí en plan especial te quiero comentar yo quería seguir grabando pero entonces a raíz de que este tema despacito me lo piden de muchas emisoras entonces yo quiero seguir todavía porque es que hay muchas emisoras en el mundo son cantidades y tengo muchas me lo piden de muchas partes entonces yo quiero seguir todavía con estos cuatro temas como seguir mostrando más a nivel mundial porque es que la idea tomate yo he pensado esto muchas veces no está en grabar cantidades sino grabar uno o dos temas o tres o cuatro y pegarlos porque es que conozco mucha gente que graba muchas producciones hombre y desgraciadamente se le pierde lo que te comentaba si a fuerza de leídas grabamos una producción de doce temas temas bien buenos a fuerza de leídas le ponen uno si no le ponen uno se pierde esa producción entonces dije no voy a seguir con la segunda y no voy a conocer la primera he conocido caso que voy para la sexta producción o para la quinta y no conocen ni un solo tema de la primera entonces muchas veces no está en grabar cantidades sino un solo tema bien grabado y que lo voy a conocer a nivel mundial entonces con estos cuatro temas que estoy haciendo yo los estoy repartiendo por todo el mundo y son cantidades de emisoras entonces yo quiero que se conozcan a nivel mundial entonces por el momento no quiero seguir grabando sino seguir promocionando estos temas yo tengo muchas letras que me mandan y maestro que tengo esta letra que es estilo pero no yo quiero seguir desimpulsando estos temas usted sabe que la promoción es una cosa muy importante en la producción si usted graba un tema y no lo promociona no lo va a conocer se le pierde y como te digo conozco cantidades de músicos orquestas vocalistas que graban unos temas buenísimos pero no tienen forma de promocionarlo y se les pierde y se les pierde no graben un solo temita y no conocer como sea abriéndose por todos los lados pues ahora lo que estamos hablando ahora desgraciadamente que ese tema pues que no le puede quitar de la música lo que me comentó ahora que ya usted sabe a qué me refiero la famosa la famosa tiene que hablar uno que es una realidad yo si te comento yo a ninguna emisora y lo pueden comprobar le da un solo peso para que me suenan mis temas y lo puedo decir a boca de jarro tengo más de 500 emisoras en todo el mundo y a ninguna emisora le da un solo peso pero hay muchas emisoras que si le piden a los cantantes y son millones solamente ponemos ese tema no le importa si el tema es bueno o no porque a ellos no le importa eso es lo primero que usted llega no era como primero que usted llegaba a una emisora y el programador y decía espérate yo lo escucho uy que tema tan bueno pasalo por la programación entonces ahí mismo o no usted ahora llega a la emisora y lo primero que le dicen trajo la plata que no sabe no sabe que trajo si es bueno o no si o no trajo los millones lamentablemente entonces a ellos no les importa si es bueno o malo a ellos les importa eso eso es lo que llaman desgraciadamente la paisuela que está invadida en muchas en muchas radios pero hay emisoras como la de usted como la cantidad de emisoras que funcionan vamos colaborando a los artistas eso es una labor que se les agradece a ustedes de los dueños de emisoras a programadores porque son gente que como quien dice que saben todo el esfuerzo que hace una orquesta o un vocalista por grabar un tema y bregar a impulsarlo y que lleguen hombre no si usted no me trae tantos millones no se lo pongo y si no sale de la emisora y se lo tiran a la basura porque lo sé no te lo digo porque lo sé pasa pero como te digo en mi caso no le da un solo peso en la emisora donde emisionan mis temas entonces es lo que te quiero decir quiero seguir promocionando estos temas a nivel mundial del tomate porque son muchas emisoras en el mundo en Colombia en Sudamérica en todos los continentes entonces quiero darlos a conocer a nivel mundial que ya también me lo suena pero como posesionarme sí Maestro esta pregunta de derechos ya muchos pero grandes toda una vida muy bonito desde niño forjándose y marcando la diferencia haciendo historia cosas muy significativas en su vida pues que ya a usted lo van a inmortalizar o lo inmortalizaron usted tiene planificado parar en algún momento de su vida ¿cómo visualiza usted ese futuro? decir bueno voy a a tanta edad voy a parar no voy a hacer más o ¿cómo sueña usted? no, no, no yo voy a hacer ya lo último no, Fernando el chica nació con la música y hasta que Dios me tenga con vida seguiré con la música puede ser los años que sea pero nunca decir como me voy a retirar o como cuando en otras profesiones que la persona dice bueno ya hasta aquí llegué o me retiro o no en el caso yo no pongamos yo tengo la ventaja de que yo soy pianista soy arreglista musical como te digo no soy cantante y lo respeto mucho porque nunca pasó por mi mente ser vocalista pero cuando no estoy interpretaando el piano estuve haciendo mis arreglos musicales y eso es mi profesión musical yo soy graduado de la música por el Ministerio de Educación Nacional de Cultura entonces yo soy prácticamente un profesional de la música y hasta que Dios me tenga con vida seguiré ahí con la música nunca pienso como decir que retirarme no no dándole hasta no no hasta hasta que el día que uno de la vida no hablemos de eso usted es una leyenda usted es una eminencia en la música que decirle a todos esos músicos y ahora incluso a algunos que dicen ser músicos bueno lo primero que yo le digo así como a mí me pasó personalmente que cuando tengan una meta se la creen en la cabeza y siempre en la cabeza yo quiero ser esto vamos el que quiera ser vocalista yo quiero ser vocalista el que quiera tocar un instrumento yo quiero tocar este instrumento y ser alguien en la vida y triunfar a mí me pasaba eso tomate cuando yo no sabía sacar arreglos musicales y yo estaba estudiando el piano y yo decía pero como era uno para sacar un arreglo musical me acuerdo un día estaba yo por el centro para ir por el parque de Berrío y yo me propuse esto yo dije un día tomate yo tengo que aprender a hacer arreglos yo no sabía sacar arreglos tengo que aprender tengo que aprender y me puse eso me puse me puse y como cosas de la vida como te digo lo que uno se propone en la mente la perseverancia es una cosa muy importante en todo uno tiene que ser perseverante en la música y en la música con mayor razón un propósito que uno tenga que si le faltó algo yo no fallé me paro y sigo pero siempre con esa meta yo quiero ser algo bueno entonces yo lo hice con eso digamos a la nueva generación de músicos de vocalistas de instrumentistas que están apenas surgiendo en la música la meta que tienen si quieren ser músicos y todo eso sigan con esa meta porque como le digo grave es eso como una cosa que todos los días se le mete en la cabeza yo quiero ser a alguien en la música quiero ser a alguien y con el tiempo del error de los resultados es un consejo que yo le doy porque yo viví eso claro y lo dice el que es y ante todo como te digo con la ayuda de Dios porque él es la mano principal ahí ahí está bueno maestro no mano con usted aquí nos quedaríamos yo creo que nos va a tocar hacemos tomados tomados como quiero o toma 5 o 10 porque hay mucha que contar y nos falta el hijo suyo hay mucha historia hay mucho 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 por contar mucho por contar maestro pero de otras maneras resumamos de pronto algo que sea muy importante que usted diga un método lo que hable y no hable de esto ah lo más importante que los temas del combo hispano están acá en Provo Virtual es lo más importante que los pueden pedir acá imagínate no es que por eso para mí es un orgullo muy grande tenerlo usted aquí hoy porque es que usted aquí suena día y noche porque los oyentes saben que aquí están nuestros temas del combo hispano lo pueden pedir eso es lo más importante y los que no solo aquí vamos a decirle a los oyentes donde lo pueden seguir a ustedes su página ah bueno también les quiero dar eso vea si de pronto quieren seguirme como Fernando Chica o el combo hispano tengo mis teléfonos son teléfono fijo 258-4362 258-4362 celular con whatsapp 315-558-9774 315-558-9774 canal en Youtube tengo Fernando Chica donde encontrarán más de mil videos del combo hispano en presentaciones a nivel nacional internacional y fuera de eso encontrarán videos de las orquestas que te comenté de las todas que tengo la Viva Sensacional de Colombia la Sonora Habanera la Sonora Colombia la Orquesta Sensacional Grupo Hispano Trío Hispano Dubu Hispano tengo mi también me pueden localizar en Instagram como el combo hispano y en Twitter como el combo hispano y en Google como el combo hispano o sea que ahí no tienen pérdida mejor dicho donde abre la nevera es el combo hispano es como yo que solo aparezco aquí en Prova Virtual y en Procredito maestro encantado definitivamente hermano que buena tertulia la que hicimos muy sabroso pero nos va a tocar no de verdad que nos va a tocar invitarlo a otro programa como quiera porque me ha tocado lo que me han dicho muchas emisoras que he dicho que como tengo tanto que contar aquí he salido mi presente que no lo puede mentir que me han dicho hagamos el segundo programa va a tocar va a tocar y tiene usted esa fluidez lo que no tiene mejor dicho lo que no tiene para bailar lo tiene para y bailate tomate no mucha mucha tela para cortar maestro encantado de tenerlo con nosotros hoy feliz feliz de haber compartido te agradezco mucho por la invitación y también a tu emisora prueba virtual que es una gran emisora que está proyectando y me decías que ya lleva 5 años ya 5 años dándole y que la tienes ahora la ventaja que tienen las emisoras también por internet que la escuchan de cualquier parte del mundo caso concreto de donde te escriben en Europa tenemos vea tenemos oyentes en España en Pensilvania en el oriente antioqueño en Río Negro en Ecuador aquí en Medellín en diferentes barrios de Medellín en Argentina en Chile en Costa Rica en Sarchí no mijo esa es la ventaja que hay ahora tomate con el internet que esa es una gran ventaja que se dio porque ya tú posesiones la emisora y tú estás en Europa allá como sucede con los que nos están escuchando viendo en Europa y se siente la emisora como que se estuvieron en la misma eso es una belleza prueba virtual es una emisora que ya está posesionada maestro que tenemos audiencia en Arabia Saudita hay un grupo de personas yo creo que allá está el señor que vende los camellos en el antioqueño un paisaje lo alquila no pero sí hay un grupo de paisajes que trabajan en un restaurante colombianos hay en toda parte del mundo colombiano usted va a cualquier parte del mundo y hasta por ahí en los iglúos hay también colombianos colombianos tienen la ventaja de que está posesionada en muchos países del mundo y en muchas partes y te escuchan entonces la radio virtual es una belleza yo le digo primero le decía a don Hernán y me dijo no, no me diga don Hernán entonces ya entre más confianza y don Tomate no, decime Tomate entonces bueno, quedamos en confianza y de nuevo te digo muy agradecido por tu invitación a la emisora prueba virtual un gran salud un gran saludo a todos los oyentes a nivel nacional en Medellín y a nivel mundial y ya saben que Fernando Chica y los temas del combo hispano los pueden pedir en prueba virtual ahí están en la programación y están sonando a toda hora todo el tiempo estoy agradecido de nuevo por tu invitación Dios te bendiga ante todo porque yo siempre que voy en toda parte llevo la bendición de Dios por toda parte yo todos los días que me levanto en mi Facebook pongo siempre la imagen de Jesucristo y pongo mi Padre Celestial y la llevo la imagen por todo el mundo y un día pongo en un país y otro día en otro país por todo el mundo siempre como un apóstol musical la imagen de Dios Jesucristo mi Padre Celestial y eso eso es ahí está garantizado ya todo pues que eso es todo el patrón el papá maestro encantado de tenerlo Fernando Chica gracias a todos un de los grandes toda una leyenda musical hoy con nosotros en Tardeando Ando la radio de todos y para todos ahí está continuamos no se vayan entonces continuamos ya enseguida con más en Tardeando Ando Radio de Proyectual Radio de Todos y para Todos sigamos Tardeando 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 Medallo Llegó tu feria ¡Uepa!